Vamos a intentar ir al río de Chalma con Memín el albañil Y pues vamos a ver que hay, acompáñenme Vamos al río de Chalma con Memín el albañil y su nuevo Chalán Ya les dije que si llegamos a los mil suscriptores Vamos a hacer planes para hacer Memín el albañil 2 No estás soñando, no es una broma Mientras vamos pasando, te invito a que te suscribas a este canal Te suscribas a Daniel Comentarista Y de Voso Dragon Ball Que también estaremos subiendo Pues, videos de Dragon Ball Más que ya te ya no sale Así que luego nos vemos Vamos a intentar grabar en el En el río ¿Cómo les va pareciendo esta aventura, tú Memín el albañil? Buena, muy buena, eh Andamos conociendo cosas nuevas ¿Tú, Chalán? Pues bien, bien, bien Conociendo, como dice acá el Memín el albañil Cosas nuevas, cosas diferentes Un poquillo de calor, pero todo bien ¿Ponamos cajetita mía, mi necesita? Y vamos a darle todavía Y entonces, ¿qué les parece si ya estamos picados aquí? Vámonos a Malinalco Vámonos, ¿no? Pues vámonos, ¿no? Pues vamos a salir de aquí Sí Pues vamos a ver si podemos ir primero al río ¿Nos bajamos? Pero es ahí donde dijeron que estaban las tarpas ¿Por dónde nos vamos a bajar? Por acá abajo Como vemos, vamos rumbo al río Vamos a ver si no se arman los putazos, dicen por ahí Entre tepiteños y demás Los jainas, los pampiresos, los arquetos Los chalmeros, tepiteños, jaguayeros Recordarte que hemos hablado en el canal Bastante de las tribus urbanas Y también te hablé hace poco de Los Mazahua Shalos Katupung Una obra creada por el gran Federico Gama Mejor vamos a seguir checando Y todo está en silencio No sabemos a lo que nos exponemos Pero bueno, sí Vamos a darle Vamos llegando al río de Chalma Y pues aquí ya está como que fastidiado Hace un chingo de calor Siento que me van a dar violín Vamos, mientras vamos a llegar al puente Y pues vemos el lugar No cualquiera Tiene el privilegio de estar en estos lugares Hermosos ¿Qué dices, Memín? Que hace mucha calor aquí de este lado No, nada más llegamos al puente y ya fuga ¿A dónde? Ahí llegamos al puente que quería ¿Ves que todavía que? Yo había... Queríamos bajar al río, no al puente Pues es de la selfie, güey Allá estaba más chido con los selfies Bueno, ya estamos aquí Y aquí estamos Caminando por la gran Chalma Lugar turístico, ya lo hemos mencionado Y esperemos ir a Malinalcos Si no hay Malinalcos, pues ya No hay bronca Vamos a ver qué es lo que hay Ahora sí entiendo el dicho De que dicen que... Alredores No, la chila Están en tu cuarto Y te sientes bien, pero bueno Otra si no, nada más Vamos a ver el río A ver si no se nos cae la cámara Vemos una cueva ¿Están partiendo? Vamos a seguir estos tíos Yo creo que de aquí ya nos regresamos Porque queremos ir a Malinalco Todavía no sabemos si vamos o no vamos Vamos a ver aquí Miren El río Todo, vean nuestro alrededor Todo lo que tenemos Como maravilla para apreciar Guillermo, tu experiencia sobre este río ¿Qué te parece? No, pues está muy chido, ¿no? Sí Me ganan a tirar a echar unos clavados Y a nadar un rato Vamos a nadar allá abajo del río Hace frío Vamos de regreso Vamos a ver Si este video termina aquí Es porque ya nos fuimos Si no, pues vamos a Malinalco Así que vamos a ver Qué es lo que pasa ¡Suscríbete al canal!